305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen toda la colección de los programas de Gerencia para Todos. Estamos hablando de más de 5.000 programas agrupados por temas. Y por supuesto, siempre agradecer a 305 Media TV. Muchísimas gracias a todos los televidentes que nos ven a través de 305 Media TV. A través de los televisores Roku. Estamos hablando de 30 millones de personas que tienen esta aplicación, los televisores Roku, a nivel global. También, por supuesto, a través de 305 Media TV. Y nuestra página web, también en Facebook, Instagram y Twitter. Y claro, gracias a la dirección técnica del señor Elvis Vilches y a la dirección general de Carlos Márquez. Estamos aquí. Mire, hay algo muy importante que nos han pedido a través de nuestras redes sociales. ¿Por qué invertir como anunciantes o sponsors aquí en Gerencia para Todos? Eso lo vamos a ver a continuación. Tenemos el acceso para invertir aquí en Gerencia para Todos. Porque tenemos la capacidad para transmitir los mensajes de nuestros anunciantes, aliados y sponsors con rendimiento superior mediante la adaptación de su inversión publicitaria con métricas de efectividad, innovación y creatividad. Para lograr una comunicación directa, útil y eficaz con sus mercados y clientes. Tenemos además la convergencia de ventajas para nuestros anunciantes y sponsors. Hacemos un estudio competitivo de su marca y productos para el tratamiento y presentación de sus productos con las ventajas que requiere su inversión aquí en Gerencia para Todos. Gerencia para Todos alcanza con altísima economía clientes por puntos de interés en nuestras secciones con especialistas en negocios, emprendimiento, estilo de vida, finanzas e inversiones, real estate, tecnología e información crítica en economía y política. Porque brindamos información de interés y utilidad para públicos económicamente activos, multi-targets y muy importante alcanzamos a los millennials y mucho más con poder, personas con poder de compra en multi-localidades geolocalizadas. De manera regional, si hablamos de Latinoamérica, nacional aquí en los Estados Unidos, por ciudades y también con carácter multinacional porque tocamos temas específicos de cada país. De modo que es muy fácil aprovechar las grandes ventajas de Gerencia para Todos en los mercados de emprendimiento B2B, B2C, C2C. Alcanzar clientes que son seguidores y televidentes bilingües de Roku TV, 305 Web y las redes sociales. Gerencia para Todos desarrolla contenidos y estrategias digitales para los objetivos particulares de ustedes en sus propias redes y comunicaciones directas con sus clientes o futuros clientes. Para sus campañas multimedia, estrategias en social networks hechas a la medida y nuestras secciones especializadas de Gerencia para Todos en emprendimiento total, finanzas para todos con la máquina financiera, liderazgo para todos, debate productivo, global total, consumo inteligente, observatorio gastronómico y leyes para todos. Por eso, integramos una estrategia con sugerencia de publicidad o mercadeo o también podemos brindarle nuestros servicios de outsourcing en publicidad, mercadeo y relaciones públicas. En fin, Gerencia para Todos es un hub para el desarrollo de negocios. Con esto respondemos muchísimas preguntas que nos han hecho a través de nuestras redes sociales. Seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Pero en minutos vamos a conversar sobre negociación, lo importante de la negociación, lo que constituye una verdadera negociación. Esa conversación la vamos a tener con el doctor Vladimir Petit Medina. Y ello, ¿por qué? Porque hemos visto que en los negocios y también en la política, la negociación es, vamos a decirlo de esta manera, la herramienta fundamental para alcanzar nuestros objetivos. Pero hay varios tipos de negociación y es necesario también acotar que a veces esa negociación es como el agua. Tiene varias formas, varios estados y a veces la negociación debe ser muy dura. Y dependiendo de con quién vamos a negociar, debemos aplicar diferentes estrategias o tácticas. De eso vamos a hablar con el doctor Vladimir Petit Medina y también sobre específicamente el caso de Venezuela y cómo la negociación o ese término se ha empleado. Vamos a ver si efectivamente ese término se ha empleado de una manera correcta o no. Si realmente se realizaron negociaciones o si lo que se realizó fue una reunión para firmar contratos de adhesión. Es decir, aceptar condiciones sin negociarlas debidamente. Y esta es la gran diferencia que queremos hacer ver en el programa de hoy, en esta conversación que vamos a tener con el doctor Vladimir Petit en minutos. Estamos haciendo la conexión con él y vamos a hacer. Mientras tanto, queremos también agradecer a las personas que han enviado sus mensajes a través de Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, pidiéndonos diversos temas que vamos a tocar en los siguientes programas. Nos han pedido, por ejemplo, el tema gastronómico que vamos a tocar con especialistas. Ya tenemos efectivamente al doctor Vladimir Petit Medina con nosotros. Yo quisiera brevemente presentarlo debidamente con sus credenciales. El doctor Vladimir Petit es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Él tiene un máster en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. También tiene un MBA de Liesa. Y es abogado de la Universidad Católica. Ha tenido una experiencia docente de primer orden, con cátedras referidas al tema del liderazgo, la negociación. Y ha sido profesor en diversas universidades, entre ellas la Universidad Católica, la Universidad Central de Venezuela, el IESA. Y, por supuesto, dentro del ámbito de la negociación, ha desarrollado de manera diversa este tema. Y lo ha desarrollado también con amigos de Cambridge International Consulting Group, a quien le mandamos saludos. Bienvenido, Vladimir, a Gerencia para Todos. Gracias. Hola, Rafael. Un placer estar contigo. Encantado. Sí. Quisiéramos comenzar dándole muy de frente al tema de la negociación, cómo se aplicaba en Venezuela, frente a, vamos a decir, la búsqueda de soluciones para que nuevamente la democracia exista en Venezuela. Quisiera que nos explicaras qué tipo de negociación se ha utilizado y por qué nos ha dado los resultados esperados. Fíjate, la negociación que se ha utilizado en Venezuela ha estado prevista, ha estado predecida de un análisis equivocado. Por eso, cada vez que se han sentado era previsible, era fácilmente previsible que aquello no resultara bien. De hecho, ha habido 14 intentos previos y esos 14 intentos, como tú habrás visto, han naufragado. La pregunta es qué tipo de negociación se ha intentado. Fíjate, se ha intentado en varias ocasiones una negociación que busca, digamos, un acuerdo ganar-ganar. El problema es que se ha hecho mal porque se ha pensado, se ha hecho una evaluación errónea de un punto muy importante, que es lo aceptable para obtener las posiciones versus los intereses. Me voy a explicar. Fíjate, el 30 de abril, por ejemplo, hubo una negociación. Esa negociación se partió al principio de que era posible que la gente tipo Pablo Escobar llegara a un acuerdo respetando el verdadero interés de la oposición, que era que cesara el gobierno de Maduro y el verdadero interés del malandro con el que se está negociando, es decir, con el régimen, que es el de salir incólume de eso y mantener el poder. Se pensó que eso se podía congeniar. En ese momento no se vio claramente el problema del óptimo de Pareto. Voy a hablar del óptimo de Pareto. Cuando se habla de negociaciones ganar-ganar, se apunta a una frontera hasta la cual las dos partes pueden ganar el máximo y esa frontera termina, su límite es donde a partir del punto del cual para ganar cada una de las partes, una unidad más tiene que ser quitándose a la otra, es decir, que la otra la pierda. Sí. Esa negociación naufragó por múltiples razones. Una, estuvo mal encuadrada porque todavía la gente del régimen no necesitaba, sentía que no necesitaba negociar. El tiempo le ha dado de alguna manera la razón. ¿Por qué? Porque no habían llegado al punto en el cual podían obtener todo lo más. Pero estaban en el punto en que para obtener algo más tenía que ser sobre la base de que el otro no lo obtuviese y por eso no se prestaron al final a lo que sucedió. El otro punto que estaba mal encuadrado es este. La situación a nivel nacional, dentro de las expectativas, había cambiado. Ya al venezolano no le sirve solamente que haya un cambio de régimen. Al venezolano parece que no le sirve aquello, sino que además atiende a que no haya impunidad. Y si eso sucede, las expectativas quedan absolutamente frustradas. Y por eso, a partir de aquel 30 de abril, ha venido un proceso en reversa muy duro, tanto para la oposición como para el régimen. Otras negociaciones adolecieron de algo importante. Tú no te sientas a negociar con este tipo de personas tan difícil, con un negociador tan difícil y sobre todo con un negociador que es tan pobre que nada más le queda la fuerza de las armas, es decir, es lo único que está refugiado, a menos que vaya en una posición de fuerza y además logre deteriorar la mejor alternativa distinta a un acuerdo negociado del otro. Es la razón por la cual, por ejemplo, en los Balcanes, los negociadores intentaron bombardear primero la cercanía de los comandos de guerra, de la gente con la cual iban a negociar, y eso hacía que la negociación fuera una alternativa urgente y un auxilio necesario. Aquí no hemos llegado a ese punto y por lo tanto sentarse a negociar con el gobierno sin tener esa amenaza y esa presión en la pata, la oreja o aquí en el cuello es inocuo. Lamentablemente se sigue repitiendo. Ahora, también cuando ocurrieron esas negociaciones, los que observamos eso como simples ciudadanos, pudimos ver que quien recibía a los negociadores, quien establecía dónde se sentaban, quien presidía la mesa de negociación era el régimen. Entonces, ir también a unas condiciones, simplemente visuales, de esa manera ya indicaba cómo iba a resultar y quién iba a ser el líder dentro de esa negociación. Toda esa simbología es parte de la posición de fuerza o no. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Alan García, cuando terminaba un debate y quería establecer, con Toledo, y quería establecer posteriormente una conversación pendiente o algo por el estilo, abrazaba al oponente porque él medía 1.96 y el otro quedaba como en minusvalía. Parece mentira, pero esas simbologías tienen mucho peso. Igual, quién preside la mesa, quién organiza el asunto, etcétera. Por eso, el viejo Fraga, cada vez que Felipe González lo invitaba a conversar entre gallo y medianoche, el viejo Fraga tomaba la iniciativa y hacía pública la conversación. Y decía que el presidente de gobierno lo había llamado y lo había invitado a hablar y que él había hecho una serie de consideraciones. Una de las consideraciones de la exigencia es que el presidente de gobierno lo esperara en la puerta del vehículo que lo conducía al Palacio de Gobierno, a la Moncloa. Fíjate, aquí más bien se cae en la trampa que sucesivamente establece el gobierno. Una de ellas es precisamente el del manejo de la simbología. Otra, fíjate que normalmente nos enteramos de las negociaciones porque el gobierno lo dice. Sí. No porque la oposición lo anuncia. Y eso es muy importante. Hace casi tres años, un grupo de amigos que hemos estudiado estos temas, fuimos invitados en Venezuela a discurrir por la universidad donde estudiamos todos. Fíjate que nos fueron recogiendo a uno por uno. Y fuimos invitados a discurrir sobre cómo no debía ser una negociación con el régimen. Y ahí dijimos, entre otras cosas, que a partir de las lecciones aprendidas podíamos establecer que con el régimen venezolano no se podía negociar en condiciones de inferioridad, no se podía negociar sin amenaza creíble, no se podía negociar a destiempo, no se podían negociar las personas que tuvieran que perder y por lo tanto era mejor que se diera paso a un equipo con un político, pero con especialistas en el camino, dentro del equipo. Además, no se podía negociar sin una agenda clara que tenía que ser la de salida. Y finalmente no se podía negociar si no se tenía claramente una satisfacción a dos exigencias de los venezolanos. Claridad y transparencia del proceso y además que no hubiese impunidad. Mientras eso no se cumpla, eso está vigente desde aquel momento. ¿Cómo terminó ese esfuerzo? Eso es importante y hoy lo voy a revelar, no lo he hecho nunca. Por favor. Ese esfuerzo terminó con que la casa donde trabajábamos terminó allanada esa noche. O sea, que alguien habló. A una hora en la cual se llevaron al dueño de la casa, confiscaron o robaron los bienes de la casa, la desvalijaron. Y el dueño de la casa y la persona que estaba tomándose el café, yo acababa de salir, no hacía mucho, y otras personas habían salido no hacía mucho, estuvieron año y pico en la cárcel. Entonces, ¿cómo se supo eso? En una casa de alguien que era insospechado de ser dirigente político y nada por el estilo, y lo que era un amigo que estaba, como todos nosotros, contribuyendo a que las cosas se hicieran bien. Eso es parte del problema. Parte del problema porque, lamentablemente, la mesa no es cuadrada, y entonces no puedes oponer los intereses de un lado y otro claramente, sino que la mesa es redonda. Y de repente hay gente que está sentada en la mesa que no la puede cuadricular ni ubicar entre un interés o el otro. No, también, eso se ha tocado mucho, Vladimir, últimamente, en cuanto a, vamos a decirlo así, la asepsia que debe tener el negociador o quien se enfrente al régimen para no ser sujeto de extorsión, de chantaje. Tú lo has mencionado dentro de las características que debe tener ese negociador. Ahora, finalmente, ¿cuál consideras que debe ser la ruta correcta y eficaz si vamos por la vía de la negociación? No, fíjate, la negociación no es una vía. La negociación es una solución final. Pero solo si se ha tenido la posibilidad de elaborar un curso de acción en el cual haya una horqueta sobre el régimen. Me voy a explicar. ¿Cuándo negocias tú en una situación de rehenes? ¿Cuándo el negociador realmente asume que puede haber compromisos serios? ¿Cuándo es eso? Fíjate, en la primera de cambio hay como round de sombra, ¿verdad? Hasta que el secuestrador le queda claro que está rodeado, que no tiene salida, que no se trata de la casa de papel y que finalmente su destino está sellado. A partir de ese momento es que el negociador de la parte de la policía acelera y efectivamente plantea una negociación. De resto, lo que es son round de finta. Entonces, no hacemos nada, y lo vuelvo a advertir, intentando estas negociaciones a menos que, uno, haya unas sanciones tan duras que el régimen no tenga ninguna escapatoria ni ninguna manera de caullirse frente a ella. Dos, cuando les quede claro que la solución final viene, está allí, está en la puerta, están rodeados, dos, ríndanse que están rodeados. Y tres, cuando les quede claro que la oposición afín a ello no está en la mesa. ¿Por qué? Porque no tienen a quién acudir. Y en ese momento es cuando aparece la negociación de verdad, que es la única que tú puedes hacer con un secuestrador, que es la negociación de salida. Mira, has dicho algo, todo muy sustancioso, pero hay un detalle ahí que has mencionado. Quizás la oposición, vamos a decir, la oposición oficial, no ha sido un negociador, sino que ha sido un mediador. ¿Ha sido un conductor mediador del régimen? ¿Alguno de ellos? Yo no sé si ha sido un mediador. Yo más bien creo que ha sido parte de ellos en cubierta. Y eso ha permitido que con el tiempo se repita una y otra vez el asunto. Fíjate, lo que les quiero transmitir a los que están viendo este programa y a la parte agradezco mucho la invitación, es que la negociación no es un pasatiempo, ni siquiera es una vía de solución, porque no se trata de gente con la cual se pueda llegar a acuerdos. Se trata de gente con la cual hay que someter para que lleguen a acuerdos. Hay que poner contra la pared para que lleguen a acuerdos. Gente con la cual además no se puede contar con su palabra y por lo tanto se necesitan garantías reales de las circunstancias reales. Y por eso este es el momento en el cual las negociaciones no pueden estar en mano sino de gente que se sabe probablemente que no tiene cómo ser sometido por el régimen y que no van a sucumbir ante su amenaza. Yo no estoy hablando mal de los otros negociadores que ha habido. Es más, quiero referirle mi enorme respeto por gente como Gerardo Blay. No, 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 ese no es el punto. Pero desde que esa negociación comenzó yo advertí que estaba mal hecha. ¿Por qué? Porque estaba de tiempo. Porque además faltaba una circunstancia política y porque además se supo por el camino porque era clandestina. Y ya a partir de ahí la opacidad arropa el asunto y obvian una de las grandes lecciones, por ejemplo, del viejo Fraga o una de las grandes lecciones de la gente que ha hecho la negociación bien como el negociador Holbrook en los Balcanes. Aquí lo más parecido no es una negociación con Pinochet. Yo no hablo bien de Pinochet, pero tampoco creo que Pinochet haya sido Pablo Escobar. Esta es una negociación con Pablo Escobar, no con otra gente. Pablo Escobar o con los señores de los Balcanes como Slobodan Milosevic y los demás que tenían 20.000, 50.000, 100.000 muertos en su haber. Eso, es decir, no son políticos, son criminales. Y con los criminales hay una forma de negociar que evidentemente es diferente a las otras. Está muy claro. Bueno, queremos agradecer al doctor Vladimir Petit por estar con nosotros compartiendo la experticia de lo que es, constituye realmente una negociación dándole el peso que merece esa palabra. Así que muchísimas gracias. Vamos a hacer varios programas con el doctor Vladimir Petit sobre este tema. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, gracias a ti. Un gran abrazo y que todo salga bien. Amén. Bueno, ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. 305 Media TV Que habla como tú